Durante un minuto y medio no puedes decir ni si ni no y si lo consigues te llevas esta pizza napoletana, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Andrea Andrea Sí No estoy triste por estar feo Estoy triste Porque no se me va a quitar boca De cerca es mucho más feo Mientras tanto, una publicación Uno, dos ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Jimmy, ya son trece En mi deber, Elena Un beso, Edios De acción Serán ol Jesús Hombre, empujar, rum, rum Hombre, ser feliz Un beso, Edios De acción Serán ol Pepe Una vez me ayudaron a empujar un carro No sabían que me lo estaba robando Pero gracias a todos Mi amigo que se la pasa gritando ¡Quiero chamba! Cuando se la dan Necesito, necesito más tiempo No, 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 por favor, espere No, 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 solo necesito más tiempo Mi novia, vamos a jugar a las escondidas Y si te encuentro, te reviso el celular Yo, todo un hacker Voy, puedo Ya, 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 ya Que me odio Como hizo eso? Mientras tanto, una publicación Guerra de espaldas ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, manda! ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papus ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, manda! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquete esa pose! ¡Oh, oh, oh! No es mucho, pero es trabajo honesto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, manda! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh! ¡No se burlen! ¡Es de un mes! ¡Oh, oh, oh! ¡Lalo! A mí nadie me va a humillar ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, oh! ¡Es de modios! ¡Cielos, qué macizo! ¿La chamba termina a las 6 p.m.? ¿Mi jefe viéndome salir a las 6 p.m.? ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy me voy al sol! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué demonios ese final! Consigo mi primera chamba y le pregunto a mi jefe ¿Cuánto gano? Mi jefe todo un HP Siempre se trata de dinero, Spider-Man Tiene 7 fraudes fijales en secreto Hola Mientras tanto, un mensaje en el Whatsapp Mi estimado inquilino, le informo que ya su renta venció Y como usted no ha pagado, ni siquiera va riendo donde vive Tiene que pasar a retirar sus pertenencias Sin más que agregar, me despido, cordialmente Mamá, no La decepción La traición, amigo Trailer 2011, GTA V No tenía novia Trailer 2023, GTA VI No tengo novia, banda, no Necesita novia urgentemente El Capi de nalgado, el Hulk armado con rifle Y el Iron Man se hizo caca A ver, a ver A ver Feliz Navidad, pequeño Timmy Ahí te va tu regalo Yo después de que el otaku saque una otaku escopeta para otaku Mientras tanto, en el Tok Tok De que me sirve votar si Héctor me gobierna ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso Yo viviendo en España sin miedo al peligro Porque soy latino y acá el peligro soy yo 100% real, banda 100% real ¡Qué miedo! Pierdo por décima quinta vez Una partida de Clash Royale Mi abuela a punto de recibir el golpe Por un celular más veloz de la historia No, no, no Hola, quinsanotes Yo cuando estoy probando un filtro de Instagram Y se me quita Hola, bro Hola, bro La que los compra, los quita Ay, 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 ay Sus caritas Ese güey conquistaría el mundo si quisiera, eh Pero no quiere, no quiere el tremebundo Pelear contra un ejército o descargar TikTok Hombres en 2019, eh Oh, yeah, we want retribution Oh, yeah, we want retribution Esto es que puedes hacerle a tu jefe para calmarlo Si te está reañando Está loco, eso es desgraciado Esto es que puedes hacerle a tu jefe para calmarlo Si te está reañando Si está loco Si aún no tienen lo suficiente confianza Lo puedes practicar en casa con tu esposa No Eso está de mente, bro Que me odio, bro Que acabo de ver No puedes ir mi cine y no ¿Ya estás listo? Sí, ya Va a sonar cachondo Pero quiero que me valoren, banda ¡Valoren mi banda! Es un cerdo degenerado Mientras tanto, en el top-top Como cuando le empiezo a molestar ¿Qué por qué tiene a otro? Y empieza a llorar Y a pedirme perdón Bando, no Creo que el estafador Resultó estafado ¿Por qué tengo miedo de Nicocado a Bocado? Nicocado a Bocado, bando, no Tengo miedo, mamá El profe El que gripe más fuerte Le pongo 10 El mudo Todo un ha... Jugador sufre la peor falta posible Cuespita Penalty Jugador Es verdad, bro Desayuno de campeones para irse a la obra Pero bien mal, ridícula Atrás Que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a las membresías del canal de YouTube Anda Y un saludo sabroso a los partners del canal Gabriel Machuca Gustavo Luz Jesús Román López Axel Kearci José Cáceres Sainz Salva Danilo Guerrero Que este nuevo año Les crezca medio centímetro más banda Sí ¿Y yo qué pedo? ¿Yo qué chingados? ¿Le he pintado o qué? El diablo me vio con la cabeza baja y creyó que había ganado Hasta que dije Amén Amén El diablo me vio con la cabeza baja y creyó que había ganado 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 la cabeza 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 y creyó que había ganado